Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal programasubb.net y a un nuevo vídeo especial, el primero que realizo con mi cámara que trata sobre el nuevo equipo que me he comprado por así decirlo, mi nuevo setup tal y como vemos por Youtube algún otro vídeo de este mismo estilo y bueno, quería enseñaros un poquito aquí los componentes que he comprado dejaré abajo la descripción yo tenía un presupuesto más o menos entre 1000 y 1100€ a eso me he ajustado me lo he comprado en la tienda de PC Componentes pero como ya sabéis, los componentes van cambiando y van variando el precio no sé a qué precio ahora estarán pero bueno, yo os dejo la descripción por si queréis consultarlo bueno, en primer lugar, como veis aquí la caja era la que más difícil he tenido por así decirlo, que pensarla me han ayudado aquí en la tienda y es una caja, es una Pantheon Eclipse P400S ¿vale? como veis es de tamaño semitorre y es perfecta porque, vamos, aunque dicen que como veis es cerrada por delante si tiene en realidad lo que es un por así decirlo, por aquí le entra el aire y por abajo también, ¿vale? por aquí también le entra aire y luego yo le abierto una rejilla por aquí arriba aunque puede ir tapada, ¿vale? para que refrigere un poco mejor y lleva dos ventiladores incluidos ¿vale? bien, a esta caja lo que le he añadido es la placa base que es una es una Gigabyte ¿vale? es, creo que es la 365M ¿vale? que es un de estilo micro ATX bueno, vamos a encender para que lo veáis aunque a mí la lucecita si eso no me gusta mucho pero pero vamos, está bien porque trae una tira de esta de LED vamos a verla aquí por un poquito para que lo veáis el interior ¿vale? como veis no ocupa casi nada los, digamos todos los cables y todo me lo han dejado muy bien recogidos porque, bueno lo he comprado montado ya que, como sabéis tengo tres niñas dos de ellas pequeñas y no tengo mucho tiempo para estar montándolo aunque me hubiera gustado ¿vale? aquí tiene, digamos un digamos tiene aquí unas lucecitas que puedes cambiar el color aunque yo digo que yo lo tengo pegado a la pared y normalmente pues a mí las luces no en realidad me da igual ¿vale? el ordenador ya está encendido no tarda ni ni ocho segundos en encenderse puesto que tengo un un disco SSD M.2 de estos de Western Digital Black que son súper rápidos como sabéis ¿vale? acompañado de un disco de un disco SATA de 3 teras que la verdad están aquí escondidos aquí abajo ¿vale? o sea con lo cual no se ve y bueno como decía la placa base es micro ATX que permite ese tipo de discos ¿vale? es de esta placa le ha acompañado de un procesador Intel Core 5 9400 que es de novena generación y suficiente para lo que yo quiero hacer vamos aunque suelo programar pues también me gusta jugar algo y editar vídeo pero vamos que es suficiente este procesador lleva seis núcleos como sabéis y seis hilos y la verdad es que se calienta muy poco ¿vale? como veis ahí el ventilador lo ha acompañado de un ventilador hiper me parece Black Edition de 212 como veis es bastante tocho y es silencioso y en prueba de juegos pues la verdad es que apenas se calienta y otros componentes que tiene como veis ahí la gráfica que es una gigabyte de esta GeFor GTX 1660 Ti y es de 6 gigas de RAM ¿vale? es súper digamos es una tarjeta muy buena para resoluciones o sea normalmente yo como mi monitore de 1080 pues a 1080 y a 75 Hz que es lo que tiene ahora o sea entre 60 y 90 FPS pues esta tarjeta va estupenda vamos para todos los juegos que hay en el mercado no tiene ningún problema ¿vale? y como veis aquí luego debajo está lo que es la fuente de alimentación que es una Corsair CX650 de 650 vatios de 80 plus bronce ¿vale? y es perfectamente para todos los componentes que tengo es suficiente yo creo que va incluso muy por debajo no sé si gastaré como mucho entre 350 y 400 vatios con lo cual tenemos fuente de sobra como veis no suena absolutamente nada ¿vale? trabajando normalmente con Visual Studio con programas pues pues es súper silencioso por eso me encanta la caja y apenas llega a los 30 grados ¿vale? como he dicho ya jugando o editando pues a lo mejor pues puede subir la gráfica porque no así el procesador porque no puede subir a 50 a 55 grados que son temperaturas pues muy pues muy bajas ¿vale? yo tengo una conexión de esta de de Yastel bueno que es de Oran que es de 100 de 100 de 100 megabit de fibra tanto de subida como de bajada y vamos pues este es como veis mi setup ¿vale? la memoria como sabéis bueno la que no lo he comentado he puesto una memoria de Keystone de 16 gigas ¿vale? que es lo típico que hay que poner hoy día bueno volviendo al equipo mostraré como veréis en pantalla los componentes el primero de ellos no como veis es la caja que no muestro ninguna foto que es la Pantec Eclipse P400S de cristal templado USB 3.0 que es de color negra con franjas rojas ¿vale? bueno voy a escribirlo como he dicho antes en la descripción abajo el nombre y el link de enlace del sitio donde lo he comprado que es de PC Componentes ¿vale? bueno esta caja me costó en su día unos 80 euros no sé si ahora está más cara o menos cara ¿vale? pero para que os hagáis alguna idea y bueno la verdad es que me parece que estaba en oferta bueno en esta caja acompaña lo que es una fuente de alimentación de la marca Corsair CX650 de 650 vatios y de 80 plus bronce ¿vale? que eso es la categoría de que digamos que es del del consumo de los vatios por así decirlo que cuanto más alto pues se supone que que se ajusta más a los vatios que indica bien luego está la placa base que es de la marca Gigabyte la B365M DS3H ¿vale? esta es una placa que vale para procesadores de octava y novena generación y es del tamaño de micro ATX ¿vale? bueno pues esta placa le he incorporado el procesador Intel Core i5-9400 a 2,9 gigahercios y creo que lleva un turbo de hasta 4,10 gigahercios ¿vale? este procesador le acompañaba un ventilador que era un poco simple pero yo lo he cambiado porque como quería hacer una refrigeración por aire pues le puse un un cooler master Hyper 212 Black Edition que como veis es es un pedazo ventilador pero es bastante silencioso y se ajusta bien con las memorias que le puse que eran unas Keystone Hyper X Fury Black que es de 16 gigas DDR4 a 2666 megahercios y están puestas en bloques de 2 a 8 gigabyte cada una para aprovechar lo que es el dual channel vale bueno pues el disco principal donde he instalado el sistema operativo es un disco Western Digital Black SN750 NVMe de 500 gigas SSD M.2 PCI vale estos discos como sabéis son los discos ahora muy modernos los super rápidos y las pruebas arrancando el disco hasta que hasta que se inicia el equipo con ya con casi todas las cosas instaladas y con el antivirus pues han sido de 8 segundos aproximadamente vale pues a este disco he tenido que añadirle naturalmente porque tengo demasiados datos un disco normal de estos de SATA 3 también de la marca Western Digital de 3 terabytes y bueno la verdad que que aquí guardo todos mis datos mis fotos mis vídeos todas las cosas y y bueno tengo disco para para rato y por último la tarjeta gráfica que es lo más importante junto con el procesador y es en lo que yo pienso que es donde debéis gastar más dinero la mía es una gigabyte G4 GTX 1660 Ti de 6 gigabyte de memoria de de vídeo de RAM y la verdad es que con esta tarjeta que suele costar alrededor de los 290 302 euros pues tiene una calidad bastante alta vale y para todos los juegos como he dicho del mercado a 1080 a 60 a 90 FPS perfectamente los mueve sin sin problemas incluso incluso a más vale si tenéis un monitor de que tenga más FPS pues de 144 por ejemplo pues no tiene no tiene ningún problema todos estos componentes como veis el solo es el el PC vale el el monitor ya lo tenía que es que es un es un monitor sencillo vale de la marca AOC y de 22 pulgadas este monitor lo bueno que tiene es que tiene las tres conexiones tanto VGA como como el HDMI y el DisplayPort entonces lo bueno que tiene es que al conectar el DisplayPort a la gráfica pues sube de 60 a 75 Hz vale si hiciéramos la conexión tanto por VGA y o por HDMI serían 60 60 Hz vale bien pues los juegos que he probado como no el Starcraft 2 que ya lo tengo que he subido la resolución a ultra apenas se ha activado los ventiladores de la gráfica creo que saltan a partir de los 55 grados porque el procesador nada este procesador como he dicho no se calienta apenas y y bueno y luego también recientemente me he comprado el juego Shadow of the Tomb Raider para probar un y que le dé un poco más de caña a la gráfica y bueno lo compré en una oferta de Steam me parece que me costó 19 euros con algo y era la versión definitiva como veis en el vídeo tiene unos gráficos impresionantes y aquí los ventiladores de la GPU pues si saltaron pero bueno a una velocidad luego se mantuvieron baja y la temperatura luego fue estable entre 50 y 55 grados vale bueno pues este es el equipo como veis es una buena máquina ya más actualizada aunque yo seguiré con mi con mis vídeos de estilo retro de juegos antiguos programando con Visual Basic 2015 y XNA puesto que el canal trata de ello lo que si seguramente veré que el tipo del micrófono pues si me haría falta algún micrófono para comentaros pero seguiré haciendo los tutoriales con mi portátil vale que tiene un micrófono mejor y por ahora no contemplo la opción de comprarme uno nuevo vale bueno pues si te ha gustado el vídeo si te sirve para hacerte una idea de si estás pensando en cambiar de equipo pues puedes apoyarme darme un like suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo venga hasta luego chau chau No, 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 no